Música Ay vecino el mondonguito que rico está Con las papas bien calientes Bueno este encuentro el día de hoy está planteado desde una perspectiva más que nada De debatir y analizar la situación actual de nuestro país Hay 10 años de un kirchnerismo, buscar una alternativa más que nada De diferentes puntos, sindical, educación, salud, docente Diferentes puntos y ejes digamos que se están tratando hoy en este día Bueno es un encuentro que es convocante el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional Pero bueno es un hecho que aunque el encuentro no concite un sector muy amplio Es un intento de federalizar a las organizaciones de base para continuar la lucha ¿Quiénes están participando? Bueno los participantes está muy conocido el Carlos del Perro Santillán Integrante del SEOM, el Sindicato Municipal de Jujuy Dora Siaponi, integrante referente histórica del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional Estudiantes del Movimiento Estudiantil que surgió en La Rioja el año pasado Estudiantes del Movimiento Estudiantil de Tucumán Docente de SUTEBA, del Gremio Sindical de Buenos Aires A mí me va a tocar después exponer sobre la realidad nacional La posibilidad que tenemos de desarrollar este tipo de encuentros De construir una izquierda alternativa De que es necesario hacerlo porque la crisis del país se profundiza Creo que llevamos mucho tiempo sin dar pasos en esa dirección Si bien existe una izquierda, creo que el 2001 sentó base para otro tipo de izquierda Bueno, nuestro sindicato es un sindicato de base, una organización de base Y realmente nos da gusto participar en una cuestión así Que se puedan contar distintas experiencias De una lucha que se está llevando en todo el país En contra de la política que se viene gestando desde arriba Desde el kirchnerismo Un panel y un encuentro que se enlaza desde las situaciones Y lucha y movimiento y alzamiento del pueblo Ya sea de diferente ámbito Han decidido descargar nuevamente sobre la cabeza de los trabajadores El peso de la crisis Entonces realmente creemos nosotros que todo esto se va a ir profundizando No solamente el tema de las luchas sino la represión Porque ayer hemos visto también que han decidido empezar a reprimir malamente A compañeros que habían sido despedidos Que están siendo suspendidos por las automotrices Y entonces realmente vemos nosotros que este gobierno nacional y popular Y que manda vudú hoy a que hable en el 9 de julio Eso nos hace pensar que tenemos que seguir luchando por una independencia real No la de vudú y compañía Bueno o sea hoy nosotros tomamos un 9 de julio Por así decirlo las organizaciones y movimientos sociales Como un 9 de julio una segunda independencia definitiva de la colonia por así decirlo Para mí el 9 de julio expresa la necesidad de una segunda independencia hoy en este periodo histórico Y me parece que es una política que debemos llevar adelante Porque se evidencia con los buitres que nos estuvieron sobrevolando todos estos años Y así fue que hoy bajan a intentar despedazar Que la segunda independencia está planteada como una necesidad Pero no puede haber una segunda independencia si no es anticapitalista Hoy no podemos hablar de independencia cuando regalamos la cordillera de los Andes A un modelo minero extractivo terrible A donde perdemos nosotros casualmente Esto mismo que decimos festejar hoy, la independencia Pero salir adelante con la autoorganización Y el pueblo que se levante Que el pueblo sea protagonista de todo lo que está sucediendo en el coronavirus De la hoja Vanagandu, vanagandu, vanagandu